Fuiste, ¿eh? Así que mejor, ¿por qué no te regresas por donde viniste? No tienes derecho a tratarla así. Mira, alguien que se larga de esa manera, pierde todos sus derechos. Y tú, niño, eres otro que ya no tiene nada que hacer en esta casa. ¡Suéltalo! Suelta a este hijo. La próxima vez que te atrevas a ponerle una mano encima a un hijo mío, me vas a tener que responder, pero ante un juez. Suéltalo. Necesito hablar con mis hijos. A solas. Retírate, por favor. Será mejor seguir hablando después. Sí. Por tu culpa mi mamá ya se quiere ir. Y yo todavía tengo mucho que hablar con ella. Perdóname que a ti... Mira, mira, mira. ¿Qué es lo que quieres saber, eh? Se largó porque se robó el dinero de la caja fuerte. Y regresó porque se le acabó. ¡Punto! Porque me vio la cara, nos vio la cara a todos. Permíteme, Ramón. Pero yo a ti no te he robado ningún centavo. Y tu dinero no me interesa lo más que yo. Entérate de una vez que a mí nada, pero nada que venga de ti me puede interesar. Míretelo, si amíretelo. No digas cosas de las que después te puedes arrepentir. Si te refieres al edicto en el periódico, no te preocupes. Ya me enteré. Y me parece muy bien. Ahora estamos divorciados, ¿no? Ni siquiera te presentaste, ¿no? No, si ya vi que ese trámite lo decidiste hacer tú solo. Si eso es lo que querías. Qué bueno, Ramón. Oye... Gracias. 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 Gracias.